¿Y el proyecto? ¿En qué consiste exactamente el proyecto? ¿Y qué diferencia hay con un proyecto de minería, con el tema de oro, con ese proyecto? Bueno, el proyecto de inversiones finales es una empresa dedicada a la extracción de óxido de hierro. La empresa lo que va a tener es un área de mina de óxido de hierro y vamos a tener una fábrica de pelletización que va a estar ubicada en la zona de 6.000. ¿Qué diferencias hay con la minería de oro, que es la preocupación de muchos? Que para extraer sobre todo minerales preciosos, oro, plata, se necesita utilizar químicos hasta el día de hoy, ¿verdad? Y para extraer el óxido de hierro o concentrarlo no se utiliza ningún químico más que magnetos y agua. Y esa es la gran diferencia entre ambas actividades mineras. En algunos medios se ha dicho que las actividades de la empresa dañaran las fuentes de agua. ¿Es cierto esto? Miren, actualmente la ruta de la carretera que va hacia la mina está en dirección o cruza en áreas que drenan tanto la microcuenca de Ceivita como la Agua Pinol. Nos preocupa que una empresa como nosotros, que estamos haciendo todos los esfuerzos de mitigar los impactos ambientales que pudiese causar la construcción de la vía de acceso, donde están construyendo barreras, donde está siendo normada por INGOMIN, visitada por las autoridades municipales y gubernamentales como DECA, esté siendo señalada de una forma que efectos naturales y efectos antropogénicos causados por la actividad del hombre, que no necesariamente es la construcción de la vía de acceso a la empresa, está inculpando y señalando a una empresa que está cumpliendo con todas esas medidas ambientales. Tanto así que la empresa tiene un gran número de colaboradores de las comunidades cuya única función y labor es mitigar los impactos ambientales, control de correntías, reforestación, construcción de barreras con silfen, con heno, con piedra, y aún así estén señalando a una empresa que ha sido visitada cuatro veces por la Fiscalía del Ambiente, que ha sido visitada todos los años por INGOMIN y DECA, y que recientemente el INGOMIN hizo un muestreo de las aguas, y aún así la población se muestra insatisfecha y muchas veces haciendo señalamientos injustificados. ¿Cuáles son las comunidades de influencia directa del proyecto? Bueno, hay, en este caso, que hay dos proyectos en uno, ¿verdad? En el sentido que uno es el área de mina y otro es el área de la planta de beneficio o la planta de pelletización. La Ley General de Minería, y en este caso el reglamento de la DECA, en el proceso de licenciamiento ambiental establece que para la mina las áreas de influencia del proyecto minero son cinco kilómetros a la redonda, y para el área de la planta de pelletización son dos kilómetros a la redonda del área de la planta de beneficio que va a ser aledaña a Ceibita. Y esas comunidades que están en esos perímetros son las áreas de influencia directa de ambos proyectos. Inero, se dice de que la empresa va a descombrar miles y miles de hectáreas de bosque. Sin embargo, usted como representante es la misma, ¿qué nos puede aclarar sobre este particular? Bueno, mire, para toda actividad, en el caso de toda actividad humana, se generan unos impactos. Ahorita que se está construyendo la carretera, en la ruta de la carretera, hay un procedimiento que se hace ante el ICF para solicitar los permisos de corte de árboles únicamente y estrictamente en la ruta de la vida exceso. Por cada árbol que cortemos, nosotros vamos a sembrar 10. Ya se está reforestando, tenemos un vivero de 30.000 plantas y ya se han sembrado más de 3.000 plantas a la actualidad. En el área de mina, el área de concesión solo son 200 hectáreas. Los presidentes de los patronatos de la Junta de Agua de Ceibita, de Cayo Campos, incluso los grupos opositores, el INGEOMIN les dio copia de los contratos de concesión y copia de los contratos de medidas de mitigación. Ellos saben que solo son 200 hectáreas. De esto, para hacer la actividad minera, la primera etapa es remover la cobertura vegetal que no se puede cortar los árboles, no en las 200 hectáreas, sino en el área únicamente donde está la piedra de hierro. Consideramos que el máximo que se va a trabajar son 80 hectáreas en 20 años y por cada árbol que cortemos, la medida que nos pusieron es de 5 a 10 árboles reforestados por cada árbol que nosotros cortemos. Creemos que actualmente en la ruta de la carretera hay áreas que han sido deforestadas sin misericordia de mente, sin ninguna medida de mitigación y que la empresa que está cumpliendo está siendo señalada de esta manera. Ingeniero, algunos medios están corriendo ahí, divulgando la versión de que Río Guapimón se va a acercar. ¿Qué hay de eso? Mire, esos son unos de los comentarios infundados que nos preocupan como empresa. Nosotros que trabajamos en el área ambiental, sabemos que el principal factor que influye en la pérdida caudal de un río no es una actividad minera. ¿Por qué extraer piedra va a acercar un río? El primer factor es la pérdida de cobertura vegetal o la falta de árboles. Entonces, ese comentario es infundado, sinceramente no tiene un asidero técnico, ¿verdad? Y lamento a las personas que circulan estos comentarios, y es un lamento más que pobladores crean estas aseveraciones que no tienen una lógica, ¿verdad? Definitivamente hay una preocupación por la poca cobertura vegetal o los pocos árboles que hay en las microcuentras de Ceivita, de Guapinol, incluso parte del sector San Pedro, ¿verdad? Y la empresa va a trabajar de la mano con las comunidades siempre y cuando ellas quieran en recuperar esta área de cobertura vegetal para que no haya o se mejore el nivel o el caudal de los ríos. Ingeniero, ¿cómo pueden ustedes garantizar a la población que no habrá ningún tipo de contaminación? ¿Qué controles implementará el gobierno al respecto? Bueno, ya en el caso de los contratos de medidas de mitigación, tanto de la planta como de la mini, en los contratos de concesión, les quiero decir que en una de las licencias tenemos más de 57 normas que cumplir o artículos que cumplir. O sea, por todo estamos cumpliendo más de 100 cláusulas que nos impuso el gobierno. Y dentro de ellas está el tema de monitoreo de fauna, de flora y de la calidad y caudal de los ríos. Entonces, hace poco, la semana pasada, anduve el Ingeomí en compañía de Fuerzas Vivas de la ciudad donde se monitorearon las aguas. Estos muestreos se mandan a Canadá y científicamente se comprueba si la calidad de agua ha mejorado, ha empeorado o está igual. Hasta el momento, como les dije inicialmente, si la empresa hubiera causado un deterioro en la calidad o cantidad de agua, la empresa, ya las autoridades hubieran crecido acciones en contra de la empresa. Y si alguien se siente lesionado, ¿verdad?, porque cree que tiene que demostrarlo científicamente y por eso están las autoridades competentes, para que procedan de esa manera. En el video, han circulado unos videos argumentando que hay una destrucción masiva de los recursos naturales, lo dicen Juanes. Me imagino que es el bosque por la construcción de la vía de acceso. ¿Qué dice sobre eso? Mire, el problema es que este, para uno opinar técnicamente sobre un proyecto, debe conocer de la actividad que se está desarrollando. Seguramente, si va alguien y nunca ha visto cómo se apertura una carretera, va a haber remoción de cobertura vegetal, va a haber remoción de suelo, y esto puede asustar, ¿verdad?, a una persona que desconoce cómo se hacen este tipo de proyectos. Definitivamente no hay destrucción del bosque. La ruta de la carretera se está construyendo por donde estaba la vía de acceso antiguo, solo se está readecuando de 4 a 8 metros, y solo se están cortando los árboles que estrictamente están en la ruta de la carretera, no más allá de eso. Y aún así, los periodistas, los medios que han podido revisitar el área del proyecto, han visto la cantidad de obras de mitigación ambiental que se está haciendo, revegetando, construyendo barreras silfen, gaviones, muros de piedra, para mitigar el impacto ambiental y evitar que el sedimento llegue a las fuentes de agua. Pero andan unos medios por ahí diciendo que el río Huapinol se va a secar. De hecho, la misma población está diciendo que el río Huapinol se va a secar. Hay un pequeño segmento de la población de Huapinol que anda diciendo aseveraciones infundadas. Como les dije, es imposible que por una actividad minera un río se vaya a secar. Hay otros factores que influyen más que esto, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que hay preocupación en la población por un tema que desconoce, como es la minería. Pero para eso están las autoridades, que en el caso de Cerna, que viene cada 6 meses a monitorear la empresa, el caso de Ingeomir, una vez entrando en cooperaciones, va a venir cada 3 meses, y la sociedad civil, a través del Comité de los Bienes del Pueblo, está invitada a participar en los monitoreos, ¿verdad? En representación de las fuerzas vivas y de los patronatos. Y los resultados son públicos. Los análisis de evos que hemos hecho son públicos. Los análisis y los resultados de los monitoreos que se hicieron la semana pasada van a ser públicos una vez sean entregados a la empresa y a la autoridad minera. Y de esta manera se va a asegurar, ¿verdad?, que la población tenga esa confianza de que toda esa información científica que se genere, y no empírica, o la opinión de alguien que pueda ser desacertada, genere estos malestares en grupos de pobladores que por desconocer el tema y al oír estas opiniones se preocupan. Bueno, ahí han circulado fotografías, videos de niños con rochas, con llagas, y alegan que esos son los efectos que tiene ya la minería, o que tendrá, ¿es cierto eso?, que la trayectoria va a generar eso en la población de la zona. Bueno, nos preocupa que personas digan que ya hay niños con ronchas, con rach, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa ni siquiera ha empezado la actividad minera. Y nos preocupa que por la apertura de la carretera ya anden diciendo esto. Entonces son opiniones infundadas lastimosamente. Y el extraer la piedra de hierro, que aquí tengo algunas muestras a mi lado, ¿verdad?, no tienen ningún efecto de toxicidad, ¿verdad?, en el cuerpo. No sé si tienen más consultas. Sí, yo. ¿Han hecho mediciones de la cantidad y la calidad del agua en los ríos? ¿Y cada cuánto la hacen? Sí, 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 sí los parámetros sean los parámetros normales que tiene el agua de la zona seguirá viendo apertura de la empresa para claro si hay grupos comunitarios periodistas o personas de la sociedad que quieran visitar el proyecto y conocer realmente cómo se está trabajando hay un departamento de relaciones comunitarias que el encargado a través de ellos se puede hacer algo que llamamos visita guiada porque guiada porque para entrar en una reconstrucción anda maquinaria entonces hay que tener medidas de seguridad industrial para ingresar y hay áreas donde no se puede accesar al menos en vehículos que esos son públicos y ellos se están dando a conocer y se van a dar a conocer paulatinamente a medida vaya avanzando el proyecto si quisiera aclarar y reforzar que hasta el día de hoy la empresa no ha sacado más que tres piedras de hierro y son las que tenemos aquí en la mesa y todavía no ha salido ninguna bolquetada de óxido de hierro la única actividad que está haciendo la empresa es la apertura o readecuación más bien dicho de la vida de acceso que ya existe verdad hacia las comunidades hacia la parte alta del punto de minas que grupos han visitado hasta el momento es el sector y sobre todo estos grupos están en contra bueno han visitado grupos de periodistas sé que algunos patronatos han solicitado las visitas de la parte baja incluso de los grupos opositores o antimineros que han estado al frente de una serie de acciones y elaborando material en contra de la minería ellos ya visitaron el proyecto tanto de forma particular como con ingeniería y hasta el día de hoy pues no hemos visto verdad ningún dependiendo de la licencia y la concesión en que estemos aprovechando los árboles bueno no 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 mis espadillas del departamento me rompió la espadilla.